Después de la explosión de contagios que convirtió Guayaquil en el foco de la pandemia en el Ecuador, Quito se proyecta como la ciudad con más casos confirmados, al incrementar en las últimas 24 horas 217 positivos y ubicarse a sólo 29 casos menos de los que tiene Guayaquil. De acuerdo con la estadística del Ministerio de Salud Pública, Quito tiene 11.741 casos confirmados frente a los 11.770 casos registrados en Guayaquil que ha incrementado 27 casos del martes al miércoles. Como evidencia de que se han ralentizado los casos en el puerto principal a diferencia de lo que ocurre en Quito. No se han reducido las suspensiones de eventos, más bien aumentaron suspensiones y sanciones de fiestas clandestinas o eventos en casas y departamentos, así como también retiro de licor artesanal decomisado, 100 litros de licor este fin de semana, el fin de semana anterior fueron 90. Y esta sería, entre otras, la causa del aceleramiento en el ritmo de contagios en Quito. Aparentemente los operativos focalizados en las siete parroquias del Distrito Metropolitano no han logrado disminuir la cantidad de fiestas clandestinas en bares, casas y departamentos ni las personas que liban en la vía pública. Existe un incremento en libanores del 46%, en escándalos se mantiene, en fiestas clandestinas lastimosamente hay un incremento del 200% y esto puede tener una explicación, la gente nos está llamando a denunciar al 911. El COE Nacional está analizando los resultados de la focalización de controles en Quito y no se descarta que puedan adoptarse nuevas medidas de restricción en la capital. El día lunes 27 sí ya tendremos una proyección de siete días de balance operativo y también de los resultados de la red de salud y la red sanitaria. Se presentarán los resultados a la plenaria del COE Nacional para que en este organismo colegiado obviamente se tomen las mejores decisiones. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.